hola amigos de monedas COTS gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 10 pesos moneda conmemorativa batalla de puebla fabricada al centro cobre níquel anillo de latón número de krause 956 esta moneda me salió en el cambio del banco ban norte por lo tanto valor de colección 10 pesos en el cambio gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo